Un estudio de la agencia Reuters sugiere que las empresas del sector manufacturero chino se mantendrán sólidas durante el mes de febrero, aunque con un crecimiento moderado. La muestra indica que el índice de gestores de compras habría descendido desde los 51,3 puntos de enero hasta los 51,2 puntos en febrero. Por su parte, el informe de Caixin sugiere que dicho indicador habría bajado hasta los 51,3 puntos en febrero desde los 51,5 puntos de enero. Entre las causas de estas pérdidas se apunta a la semana de vacaciones por el año nuevo chino, así como a las medidas rigurosas para reducir la contaminación. Pese a estos resultados, el sector acumula ganancias durante 20 meses consecutivos, una tendencia que según los expertos continuará creciendo y embolsada sobre todo por la demanda externa, una leve inflación y los estables costes de mano de obra.